¡Suscríbete al canal! La Facultad de Arte Danzario propuso este jueves en el Centro Cultural Raquel Revuelta un variado programa que fundió diversas estéticas y manifestaciones artísticas en la escena. El Quinteto de Trombones de la Universidad de las Artes y el Cuarteto de Clarinetes de nuestra filial en Santiago de Cuba intervino el parque central de esta capital con un complejo programa que incluyó piezas como Suite para Cuatro Trombones o Romming Night. La profesora Ballester protagonizó en la sede del Ballet Nacional de Cuba una clase abierta de esta especialidad. Dirigidas por Patricia Avila, variadas manifestaciones artísticas en función de un discurso escénico provocador converge en el performance de seis tiempos Selfie Time que tomó los espacios de la Fundación Ludwin de Cuba. Estudiantes de la Facultad de Música propusieron en el Hemiciclo del Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes un concierto conjunto que incluyó temas de Carl Maria von Weber y Gaetano Donizetti. Estamos en el Sauce celebrando el Centro Festival de las Artes aquí en nuestra gran casa que es el Sauce Cultural y haciendo el Café Central con un recorrido por todo lo que ha sido el Sauce durante dos años que ya llevamos con el proyecto. Hoy están con nosotros las Lely Cárdenas, Claudia Rodríguez, los Iván que es el que están escuchando ahora. Tendremos danza, tenemos a Lely, tenemos a una serie de actores que ha participado con nosotros, a Ironela, a Yasmany Beltrán, a Guzmán Saura. Y por supuesto la pesca de Luis Alberto García que prestigia, ¿no? De esta forma no solo porque es un gran actor, sino porque en parte fue uno de los que propició que tengamos ese espacio. Brulein o Línea Difusa es un proyecto en desarrollo que tiene como objetivo fusionar más de una enseñanza artística, dígase diseño escenográfico, actuación, artes visuales, danza y música. No pretendemos abandonarlo como tema de pasarela y mucho menos moda porque para ellos existe la alta costura con su propósito publicitario y lucrativo. Y aquí es donde está nuestra diferencia. Rescatamos relatos, retratamos realidades, reflexionamos. Esa es la idea de nuestro proyecto y de hecho convertirlo, o sea, convertirnos una palabra en toda una acción porque nuestro deber es encender el mente, ¿sabes? Y por ahí está nuestro objetivo con los vestuarios. ¡Gracias! Y de aquí nos despedimos una vez más desde el Álbum Café en el Pabellón Cuba. Y recuerda que nos vemos mañana por el Canal Havana. Somos... Cheche. Y Vanessa. Donde el arte joven... ¡Te las abre!